Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero compartir la preparación muy sencilla de atole de guayaba. El atole es una bebida muy típica aquí en México, es deliciosa, los ingredientes que ocupa son pocos y económicos. Así que no hay excusa para no replicar esta deliciosa preparación. Comenzamos, yo ya tengo las guayabas limpias, les he quitado las esquinas y lo que haremos será cortarlas en cuatro partes cada una. Ponemos una olla al fuego, agregamos las guayabas, añadimos 50 gramos de piloncillo. Usar piloncillo es lo típico, pero también podrían usar azúcar mascabado, regular o algún endulzante de su preferencia. Una astilla de canela y dos tazas de agua. Cuando empiece a hervir, que se haya disuelto el piloncillo, mezclamos, le bajamos un poco al fuego y dejamos por 10 minutos. Para que la guayaba se cocine completamente y pierda la acidez. De esta manera evitamos se corte la preparación al integrar la guayaba con la leche. Pasado el tiempo de cocción retiramos la astilla de canela y lo demás lo vamos a licuar hasta conseguir una mezcla homogénea. Por otro lado vamos a separar media taza de leche del mismo litro que vamos a usar. El resto lo vamos a poner en una olla al fuego, puede ser la misma donde cocinamos las guayabas. Y añadimos una astilla de canela, vamos a dejar calentar esta. Cuando se haya calentado la leche traemos un colador y vamos a pasar por este el licuado de la guayaba para retirar las semillas. Ya que hemos terminado de colar vamos a mezclar muy bien para integrar el puré de guayaba con la leche. Ahora en la media taza de leche que separamos antes diludiremos muy bien dos cucharadas de maicena. Bien disuelta la maicena vamos a ir añadiendo a la olla sin dejar de revolver. A mi me gusta ponerle una cucharada de esencia de vainilla pero es completamente opcional este paso. Recuerden probar que haya quedado a su gusto en cuanto a dulce. Cuando comience a hervir bajamos un poco el fuego y dejamos cocinar de dos a tres minutos sin dejar de revolver. Retiramos la astilla de canela al final. Y así es como queda nuestro atole. Si ustedes lo quieren más espeso pueden añadir un poco más de maicena. Servimos, espolvoreamos un poco de canela y a disfrutar. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y recuerden que pueden dejar todos sus comentarios de lo que les gustaría ver en este canal. Cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina.